¡Suscríbete al canal! 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 Mentira, no me gusta el vino ¡Coño! ¡Me disparan! ¡No esperaba que me disparasen! Eso no sé qué es, eh ¿Será como un escudo o algo así? Esto es un barril explosivo Es un barril explosivo ¡Coño! Que dispara Vale ¡Ah, que los puedes desmembrar! Bueno Tanquean muchísimo Tanquean un montón La espada es muy mala Esto no sé qué es Yo voy con la pistola, tío ¡Ah! Es munición Vale, 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 vale Joder, me han dado la cabeza Bueno Eh... Por favor ¿Y la vida? El apartado artístico rollo cómic Está guapo, eh Le da un toque Le da un toque El apartado cómic este Mira el fuego Como se mueve Vuelve un montón, eh Como papel Vale, hay que entrar ahí Ahora entro, ¿vale? ¿Qué es eso? Ah, vida Nice Me hacía falta, eh Record... Ah, vale Guardar la partida, ¿no? Escúchame Pero que oscuro Por Dios Hostia Dan mal rollo Los hechiceros esos, eh Venga, a tu casa Corazoncito ¡Una vida máxima! ¡Qué guapo! Vida máxima Coño, son muchísimos Oye, es bastante durio Me hace sentir incómodo el juego, eh A pesar de que está en blanco y negro y tal Me hace sentir un poquito incómodo Que rico, papá Vale, alejado de mí ¿Qué? Ah Coño, es bastante feo el cabrón, eh Qué susto ¿Esto podemos romperlo? ¿Y esto? Esto parece como el incote de oro Ah, no Libros ¿Hagra voces en este juego? Coño, qué susto Joder, es que me están disparando desde 40 metros de distancia, tío Toma, la cabeza Ah, no Ahora muerto Munición verde ¿Igual hay algún tipo de ametralladora? Esto es como en todos los videojuegos La pistola de lejos Vale, la escopeta no Venga, a tu casita Dinamita, papi Vamos a guardarla, eh Para cuando haya mucha peña ¿Estoy grabando? ¿Tengo audio? Vale Pero qué forma es esa de tirar la dinamita, hijo mío ¿Qué es eso que viene ahí? Estoy muerto Hostia, qué mal rollo de tío Oye, necesito vida, eh Por favor ¡Ah! Esto es vida máxima, ¿no? Y me da cura entera Vale Joder Qué rico, papá Eh ¿Son oculta? No ¡No, no, 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 no! La música full retro, eh Coño Baja de ahí Ah, está muerto ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Coño Arpías, ¿no? Coño, qué feas son, chaval Joder Es que los enemigos dan un mal rollo Te lo prometo, eh Da un mal rollo tremendo Mala cabeza, bobo Eh, porque hay un secreto, ¿no? Si me permite subir por aquí arriba Porque tiene que haber algo Oh, fuck Me he caído, perdón Pido perdón No sé cuán largo serán los niveles Espera, si me permite subir Es porque tiene que haber algo, tío No creo que sea únicamente Como para huir, ¿sabes? Pero parece que sí Eh, ahí algo de arriba, eh ¿Visteis? Segundo ¿Puedo saltar de aquí para allá? No Es que ahí como llego, gente No puedo llegar ahí Por la casa Dios, que no se ve una No se ve una mierda Coño, arpías, ¿no? No se ve una mierda No se ve una mierda No se ve una mierda ¡Aaah! ¡Mira! Que me ha atacado Por aquí no estaba La zona... Ah, mira Ah, pero por aquí no era, ¿no? El camino oculto para llegar a la vida, esa ¿Cómo se llega allí, tíos? Tiene que haber un camino oculto, ¿eh? Por aquí no hay nada Esto no abre Por aquí tampoco ¿Por aquí unas escaleras o algo? Nada Por aquí tampoco Es por ahí, ¿eh? Igual se sube por... Vale, por otro lado Dálgate y obviar este allanamiento ¿Qué tal, eh? Como un pro, chaval ¡Eh! ¡Se viene boss! ¡Ah, que también sale! ¡Dios, qué grande! Me acabo de matar yo mismo Lo de la dinamita ¡Eh, un rework a la dinamita ¡Ya, por favor! ¡Qué guapo! ¿No le he quitado vida ¿Por qué no tengo balas de escopeta? Si tenía un montón Es que no entiendo cómo funciona la dinamita, tío ¡Ah, vale! ¡Ah, vale! Que el tío te guanchotea O sea, no es que me matase yo con mi propia dinamita Es que el tío te guanchotea Me están comiendo Me están devorando El tío te guanchotea Si te mete un mordisco Entonces, ¿a qué me sirve la vida, coño? Me acaba de ser polvo, ¿eh? ¡Bof! ¡Le acabo de reventar! ¡Qué guapo, ¿no? Y ahora hay que tirarse Vale, la dinamita era la clave Pues seguramente no esté muerto, ¿no? Ahora estamos en la mansión Mucha peña Vale, vale, vale Escuchame ¿Vamos directos o qué? Sí, pero tampoco quiero estar aquí media hora, ¿sabes? ¡Coño! ¡Qué feo eres! Un poquito doom, ese boss, ¿eh? Ese enemigo Me han puesto fino ¿Puedo moverme? Venga ¡Hostias! Es que ahí me muero No hay vida por ningún lado Eh, se supone que he cogido He cogido un tónico de vida No me ha contado ¡Oh! Rifle francotirador, ¿no? ¡Oh! ¡Sí, señor! Ahora empezamos a jugar Ahora empezamos a jugar Coño Pero por favor, ¿me dais vida? No te creo, tío Cero, cero vida ¡Ay! Tus muertos Bueno, nos estáis calentando, ¿eh? Os estáis calentando muchísimo Os estáis calentando muchísimo ¡No! ¡Era un civil! ¡Ja, ja, ja! ¡Era un civil, tío! Bueno, que ten por culo ¿Esto qué es? ¡Hostias! ¡Oh, vidita, gracias! ¡Oh, vidita, gracias! ¡Qué guapa, ¿no? Eh, los niveles son largos, chaval No acaba esta puta fase Ya, pero ¿por dónde coño es? No veo Vale, por aquí Qué feos que son Vale, en mi nueva arma favorita ¿Se viene por final? ¡Oh, headshot! Los mapas están guapos Están muy bien hechos No sé Vale, ¿por dónde es? Creo que puedo bajar por aquí Mierda No tendría que haberme tirado Porque ahora no puedo llegar a ese corazón Bueno, me da igual Una vez me he preparado para ti Para enfrentarme a ti Volveré a por ti ¿Cómo recojo esto? Ah Deberíamos salir a la superficie Antes de que esto se nos caiga encima Un portal menos Pero no es momento para celebraciones Me temo que no ha sido más que el acto inaugural de la muerte No perdemos como bajan el telón Misión fallida ¿Cómo que fallida? ¿Fallida por qué? ¿Me está vacilando? ¿Cómo que fallida? En cuanto y vuelve las escrituras de la finca Nos gustaría tomar el control de esta propiedad tan problemática Pero bueno chicos Kingdom of the Dead Si os ha gustado Lo tenéis abajo en la descripción Echadle un vistacito Puede que para algunos sea de vuestro agrado Y os recuerdo Todos los días Directos de Indies En Twitch Un beso Deja tu like Chao Adiós 믿ores Da Adiós Amén Amén Gracias por ver el video.